Los estudiantes de sociales son fácilmente identificables. Usan chalinas, morrales, mochilas, anteojos... ...y toman mate hasta el cansancio. Se agrupa en sectores puntuales como el centro de estudiantes, la fotocopiadora... ...y en sus ratos libres, adivinen, intenta salvar al mundo. Exceptuando a algunos afortunados que tienen auto o moto, el estudiante de sociales siempre se maneja a patas. Y aunque alcance para el bondi y no haya ganas de caminar, es mejor andar en la cleta. Se identifica como amistoso, bohemio y con muy buena onda. Definitivamente, los estudiantes de sociales tenemos cosas que todos tienen... ...y que aún así nos diferencian del resto. Tomamos más alcohol que consejos, y si hay alguna irregularidad, somos los primeros en saltar. Por eso, merecemos este reconocimiento.